Buenos días, señores diputados. Bueno, si así el diputado que me antecedió va a defender las imputaciones que se le hace al diputado Cordero Lara, yo diría, no me defiendas, compadre, porque al admitir que esa era una política de un superior, que esa fue una orden del Estado, está confesando, está admitiendo que Cordero Lara participó y fue quien bombardeó a Caltaura, fue quien bombardeó a los dirigentes de Bandera Roja, que dicho sea de paso, ninguno de esos dirigentes de Bandera Roja está de acuerdo con la política del Estado hoy día. Podemos decirle además que si este diputado, este es un acuerdo que no se puede aprobar, porque es un acuerdo hipócrita, es un acuerdo falso, es un acuerdo con doble moral, es un acuerdo que esconde la verdad, si este acuerdo, si aquí estuviera presente el nombre de ese diputado, que asesinó a mujeres y a hombres inocentes, esa mañana, esa madrugada del 4 de octubre del 82, ustedes diputados que apoyan a ese criminal, que apoyan a ese diputado que bombardeó y mató a inocentes, están siendo cómplices de ese diputado. Si aquí, si aquí en este acuerdo estaría que se va a investigar y se va a enjuiciar al diputado Cordero Lara, no tendríamos ningún problema, tampoco tenemos ningún inconveniente en que enjuicen a este señor que está en Norteamérica, a Posada Carriles, tampoco tendríamos ningún inconveniente que capture y enjuicen a los pesiscos y a los verdaderos criminales del crimen de Cantaura. Pero si este diputado, igual que el ministro Rodríguez, cuando fue el ministro Rodríguez, cuando el ataque de Yumari, si este diputado tuviera un poco de dignidad, un poco de decoro, un poco de respeto hacia las Fuerzas Armadas y hacia el pueblo de Cantaura y hacia el Estado de Suátegui, tendría que ponerse a derecho, tendría que ponerse al frente de la investigación. Y ustedes están amparando, están acahueteando esta situación. Ahora vienen aquí a rendirles honores a quién? Ahora vienen aquí a rendirles cultos a quién? Entonces, señor diputado, ustedes mañana, el pueblo del país los está viendo, y ustedes mañana, por conocer la ley, por conocer las víctimas, conocer a los victimarios, serán tan responsables como este diputado, que hoy se esconde en la impunidad, porque no es inmunidad lo que tiene, es impunidad al Estado, es la impunidad que le permite ser revolucionario o estar del lado de la bancada. Es por eso que le digo que se crea una comisión, que se crea una comisión para investigar cuál es el grado de responsabilidad de este diputado para que entonces se proceda el camino de llenar su inmunidad parlamentaria. Porque si bien es cierto que de este lado tenemos a diputados procesados, a diputados condenados, ¿por qué entonces no se procesa? ¿Por qué entonces no se condena o no se investiga a un diputado que participó y está confesando con el testimonio del diputado que me antecedió que fue parte, fue, accionó en ese crimen?